Un poco, un poquito de tiempo esperamos Al día de venir Jesús pronto vendrá Orando y leyendo cristianos velemos Que pronto oiremos el grito aquí está Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Y así dice su palabra Los muertos en Cristo resucitarán primero Alábanle cuantos esperamos al Cordero Los muertos en Cristo serán los primeros Y al mando de Dios todos despertarán Y luego los vivos seremos postreros Y a todos unidos nos levantarán Y no tardará Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Muy pronto viene Jesús Cuánto lo estamos esperando Gracias Padre Muy pronto Jesús Viene envuelto en su gloria Y a todos los fieles los levantará Jesús viene pronto con sus galardones Sirvámosle siempre y en santidad Y no tardará Y no tardará Que se oiga iglesia Y no tardará Con mando y con voz de un arcángel del cielo A son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y a vivos el recogerá Alaba el nombre del Señor Cuando saben que Él está aquí en este lugar Podemos sentir su presencia Hemos venido a adorarte Padre Gracias Padre Mi alma te alaba Jesús Mi voz está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como la mañana Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Hoy 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 Dios Dios Esa Te puede sentir a tu lado En ese mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres Tu alaba la iglesia Santo, santo, santo Gloria Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres Dios está aquí Aquí está Él Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Aquí alaba la iglesia Aquí está el Señor Tan cierto que adoramos Padre Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Te puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir hoy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí, si tú quieres le puedes servir Santo, 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 alábale Mi corazón, te alabo Jesús Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, 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 aleluya Mi corazón, te adoramos Mi corazón sabe decir Santo eres tú Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en tu ser Te alabo, dígale Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, mi Señor Yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, dígale, te alabo Señor Yo puedo sentir tu presencia, Rey de Gloria Y no me canso de decirte que te alabo, que te amo Dile con tus propias palabras, te alabo, te alabo Señor Oh, gloria en su nombre Te alabo, Jesús Te alabo, yo te alabo, Jesús Levanta tus manos y alábale, alábale, alábale No te canse de decirle que le amas, que le alabas Te alabo, Jesús, te alabo Aleluya 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 Sí, Señor Adoramos tu nombre Aleluya Aleluya Sí, Señor Mi alma te bendice en este hermoso momento, Señor Lleva fuerza al débil, lleva sanidad al enfermo Aleluya En este momento te alabo, Rey de Gloria Y no tenemos con qué pagar todo lo que Él ha hecho en tu vida No te canse de agradecerle Gracias, Padre Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, dígaselo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Aleluya Alávali, alávali Aleluya 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 Aleluya